y llegamos a la última que es disquinesa y con eso acabamos la parte de neuro acabamos esta primera mitad de la clase y yo podría decir que hemos acabado la semana bueno, porque dermatopsiquiatría ya es algo que tenemos que dejarlo, vamos a repasarlo es cierto pero ya déjenlo para el final con neuro y con gineco hemos hecho bastante esta semana ya es el objetivo, por favor primero gineco al 100% y cada tiempo que te quede libre, neuro y ya en dermatopsiquiatría solamente nos enfocamos en un par de patologías y ahí queda ya, estudio del repaso muy bien, no se olviden que tienen que tratar de llegar lo más preparados posible al banqueo para que aprovechen el banqueo la idea es que rápidamente estén repasando para que en el banqueo vuelen y van a ver que clavear bien te da seguridad y te vas a dar cuenta que doctor, de mil preguntas hago bien 800 ya, pues no, eso es tranquilo queda 200 nomás y solo trabajas en la cuarta vuelta ya es importante por eso priorizar el tiempo que tienen que estudiar bueno, la última enfermedad de neurología es disquinesia esta es la última ya es la última entonces acá, y como es tranca la dejo para el final felizmente las preguntas son huevito facilitas facilitas pero vamos a estudiar como si vendría tranca ya por el primer concepto este dibujo es para mi el más fácil de entender el más esquemático es del up to date como diferenciar una vía extra piramidal normal de una vía extra piramidal por ejemplo de la enfermedad de Parkinson ya, miren todo a ver cuando hice esto en la otra sede yo me di cuenta que acá hay acá hay mucho problema ya, entonces vamos a hacerlo lento tranquilo porque ya identifique donde está el error ya, de comprensión ya, ya vi donde es donde falle pues miren primero todo parte de acá paso uno la corteza la corteza estimula verde verde al estriatum pregunta de básicas ¿qué es el estriado? el estriado es el caudado con el putamen ¿correcto? los ganglios basales son caudado, putamen y los lobos pálidos ¿está bien? anatómicamente el putamen con los pálidos hacen el lenticular pero el lenticular no es un núcleo el lenticular es una forma entonces ahí los que estudian con lenticular se confunden yo prefiero que lo estudiemos separado caudado que es el largo laquito el putamen que es el que está abajo del caudado y debajo del putamen están los globos pálidos ¿ya? entonces cuando les pregunten ¿cómo son los ganglios basales? tienes el caudado de esa forma tienes el putamen y acá tienes los globos pálidos caudado putamen y los globos pálidos externo e interno esa es ¿ya? la estructura muy bien entonces entre el caudado y el putamen unas fibras viajan así y esas fibras le dan la característica o el aspecto de estriado por eso le llaman al caudame al caudado perdón más el putamen estriado o estriado otro le llaman el neoestriado porque es el más moderno ¿ya? entonces el estriado se están refiriendo al caudado y al putamen que reciben la estimulación ¿de quién? de la corteza ¿muy bien? de la corteza entonces en ese estriado vamos a ver tenemos dos fibras dos fibras dopaminérgicas dos vías la vía dopaminérgica D2 que tiene receptores D2 y la que tiene receptores D1 D2 y D1 ¿ya? hasta ahí la primera parte que quede ahí ahí termina el primer concepto ahí acaba el primer concepto el corte se estimula el estriado y el estriado tiene a su vez dos vías la D2 y la D1 ahí queda paso 2 paso 2 acá 2 el tálamo el tálamo el núcleo ventrolateral ¿correcto? y otros más son varios pero principalmente ese el tálamo estimula estimula a la corteza para el movimiento el tálamo estimula a la corteza para que la corteza dé luz verde al movimiento de la vía piramidal ¿se acuerdan cómo se llamaba este as que bajaba la médula? el as córtico espinal ¿no es cierto? entonces la vía piramidal del as córtico espinal viene directo de qué área de Brodman ¿recuerda? 4 de la circunvolución frontal ascendente entonces esto viaja se dispara hacia la médula pero ha sido visto antes por un estímulo del tálamo el tálamo estimula la corteza para que la corteza dispare a través del área 4 de Brodman motora primaria toda la vía piramidal o sea el tálamo está a favor del movimiento concepto 2 explicado concepto 1 concepto 2 ahora vamos al concepto 3 el concepto 3 viene acá después lo vamos a armar primero armamos los conceptos el núcleo subtalámico de Lewis STN núcleo subtalámico de Lewis tiene una función especial el subtalámico de Lewis es el archienemigo del tálamo si el tálamo está a favor del movimiento de Lewis está en contra del movimiento y como va a estar en contra del movimiento de Lewis inhibiendo al tálamo inhibiendo al tálamo pero la forma como opera el Lewis no es directa es indirecta el subtalámico de Lewis como ves estimula al globo pálido interno y el globo pálido interno su única función es inhibir al tálamo por eso si el subtalámico estimula al inhibidor entonces hace inhibir el movimiento esto es un control indirecto indirecto el globo pálido interno es neutro neutro inhibe al tálamo pero obedece a varias señales entonces puede venir el impulso del subtalámico de Lewis que le dice que se estimule o puede venir el estímulo de las vías dopaminérgicas por ejemplo de esta vía de uno que le pida que se inhiba o puede venir acá de la sustancia negra pidiendo el globo pálido externo perdón que se inhiba entonces el subtalámico o el globo pálido interno perdón simplemente recibe órdenes imagínense que es como la policía la policía recibe órdenes de su superior si entra un gobierno democrático la policía estará a favor de la democracia si entra un gobierno como el de maduro la policía estará a favor de ese gobierno punto es neutro pero los poderes en verdad quienes los ejercen el subtalámico y el tala eso quiero que recuerden así que el globo pálido no debe preocuparle salvo que recuerden que su función es inhibir inhibir al tala entonces si el subtalámico de Lewis estimula al inhibidor ¿cuál es el resultado final del subtalámico? inhibición del movimiento ya está tercer concepto aprendido el subtalamo inhibe el movimiento mientras que el talamo estimula notan los tres conceptos y el cuarto y último concepto es la sustancia negra la sustancia negra pars compacta ahí está sustancia negra pars compacta su función es estimular el movimiento estimular pero la sustancia negra estimula el movimiento movimiento por varias formas primero miren viene acá y estimula a la vía de uno el color verde significa que estimula a la vía de uno esta vía de uno a su vez inhibe al pálido interno si el pálido interno inhibía y yo inhibo al inhibidor ¿cuál crees que es la función de la vía de uno respecto al movimiento? estimular el movimiento ¿y qué hace la dopamina o la sustancia negra que libera dopamina con la vía de uno ¿qué la hace? la estimula o sea la sustancia negra a través de la vía de uno estimula el movimiento el movimiento ¿bien? ahora vengan acá olvídense de esta flecha roja que acá es donde estaba la confusión olvídense de esta flecha roja venganse al de dos la vía de dos ¿qué hace? solita inhibe ¿a quién inhibe? al pálido externo y el pálido externo a su vez inhibe ¿a quién? al subtálamo entonces si yo inhibo al que inhibe si yo inhibo al que inhibe ¿qué pasa con el subtálamo? lo dejo libre lo dejo libre y el subtálamo ¿estaba a favor o en contra? en contra así que la vía de dos al inhibir al inhibidor del archienemigo del tálamo ¿qué está haciendo la vía de dos? en contra del movimiento al inhibir al inhibidor estoy dejándolo libre y este se encarga de ir en contra del movimiento o sea la vía de dos va en contra del movimiento por eso en la primera vuelta les dije la vía de uno es un acelerador y la vía de dos ¿qué es? un freno acelero freno acelero freno la corteza estimula por igual al acelerador y al freno al acelerador y al freno y de esa forma integra el movimiento ¿ya? entonces ¿dónde está el disbalance? en la sustancia negra miren porfa la sustancia negra estimula al acelerador y la sustancia negra inhibe al freno inhibe al freno así que al inhibir al freno ¿qué va a pasar con la sustancia negra cuando estimula? favor el movimiento ¿ven? entonces la sustancia negra acelera o enlentece el movimiento acelera a través de un control fino donde le pica un poquito más al de uno y le pone un poquito de freno al de dos ¿correcto? entonces al ponerle freno al de dos estoy frenando el freno así que estoy yendo hacia aceleración entonces cuando te pregunten la sustancia negra es a favor o en contra del movimiento a favor acelerando la vía de uno y frenando a la vía de dos ¿ya? ¿qué era la vía de dos? el freno ya está ahí estaba la duda me acuerdo cuando me preguntaban todos ahí era donde entra el problema y van a ver porque es importante esto ¿qué pasa si tú tomas un fármaco que bloquee la vía de dos? el receptor de dos vamos a pensar eso voy a tomar un fármaco que bloquee este receptor de dos acá me bloquea acá entonces si yo bloqueo acá la dopamina viene tratando de frenar al freno ¿y con quién se encuentra? con el fármaco entonces la dopamina ya no puede frenar al freno ¿qué pasa? si ya no lo puedes frenar el freno se va con todo ¿cuál es el producto de una enfermedad donde hay mucho freno? hipoquinesia así que cuando uno toma un fármaco un fármaco que bloquea la vía de dos estás evitando que la dopamina frene al freno o sea dejas al freno libre si el freno está libre ¿cuál es el trastorno? hipo o bradikinesia ¿está bien? entonces los trastornos hipoquinéticos o las bradikinesias son producto del bloqueo del receptor de dos ahí está la pregunta de examen entonces ¿cuál es la causa más frecuente? de trastorno hipoquinético hipoquinético acá está secundario secundario era fármacos que bloqueen que vía de dos ¿está explicado? ¿por qué la metroclocamida el aloperidol la clorpromazina ¿por qué los fármacos anti de dos dan hipoquinesia? o sea parkinsonismo secundario porque bloquean el receptor de dos que era el encargado de recibir la orden de la sustancia negra para frenar al freno si yo no freno al freno el freno se va con todo y el producto es que el paciente hace una hipoquinesia hace la esa es la lógica entonces ¿está explicado por qué el efecto adverso más frecuente de la metroclocamida es el parkinsonismo? sí hasta ahí está explicado pero luego alguien me va a decir doctor pero en la clase de psiquiatría vimos que cuando tomas aloperidol o cuando tomas muchos fármacos antidopaminergicos hay hiperquinesia ¿no es cierto? acaticia distonías temblores ¿sí o no? entonces ¿cómo es posible que el mismo fármaco que te da hipoquinesia te dé hiperquinesia? ya la explicación está en la farmacocinética ¿ya? pues miren yo te voy a dar un fármaco que bloquee la vía de 2 muy bien la bloqueo te da hipoquinesia entendido ¿qué pasa si te doy demasiada dosis? te doy aloperidol a mucha dosis ¿te voy a bloquear más la vía de 2? claro te la bloqueo un montón pero como es alta dosis y en poco tiempo ¿a dónde crees que se va toda esa dopamina que no encuentra este receptor para unirse? a la de 1 bien entonces cuando el fármaco que se da es de mucha potencia se le da en mucha concentración por fármaco cinética bloquea acá es cierto pero toda la dopamina que se produjo ese ratito ¿a dónde se va? a la de 1 acelera con todo entonces ¿cuál es el trastorno de dar mucha dosis de bloqueante de 2? una hiperquinesia pero aguda una distonia ¿me entienden? entonces si alguna vez quedó duda en por qué la metoclopramide aloperidol puede dar ambos síndromes es simplemente por la disociación fármaco cinética que tengan sobre este receptor ¿qué pasaría si rápidamente el fármaco se retirara de la vía de 2? compensa todo y otra vez está equilibrado ¿qué pasa si no se retira se queda pegado? entonces va a favorecer la hiperquinesia ¿ve? acuérdense esto para mañana el gran éxito de los nuevos antipsicóticos era que se separaban rápido de la de 2 para dejar de complicar el balance motor y al separarse equilibraban todo la dopamina volvía a estar distribuida cuando se quedan pegados ¿a dónde se va toda la dopamina que produce la sustancia negra? a la de 1 y tienes disquinesias ¿ya está? ¿muy bien? esa es la explicación porque a cierta dosis pequeña tienes hipoquinesia a dosis más alta tienes hiperquitis esa es la lógica ¿ya? pues tengo que explicarlo ahora porque igual mañana lo vamos a volver a ver en efectos antipsicóticos pero ya espero que con esto haya quedado claro pues miren el ejemplo ¿qué pasa con la sustancia negra en el Parkinson? ¿qué ocurrió en el Parkinson con la sustancia negra? se destruye idiopáticamente no se sabe por qué si se destruye ¿qué pasa con todas sus vías? las dos desaparecen entonces ¿la sustancia negra estaba en contra o a favor del movimiento? a favor si desaparece ¿qué va a pasar con el movimiento? se va abajo y doctor ¿por qué se va abajo? por esto miren ya nadie estimula la vía de 1 si no hay dopamina nadie estimula la vía de 1 se complica y si no hay dopamina nadie bloquea la vía de 2 y la vía de 2 se va con todo y doctor ¿quién estimula la vía de 2? la corteza ¿no? la corteza arriba a las dos vías se estimula se va con todo esta vía de 2 se va con todo inhibe al globo pálido externo ¿correcto? y ya no hay inhibición del subtálamo y el subtálamo se va con todo el subtálamo que es el archienemigo se va con todo sobre el pálido interno y este inhibe al tálamo así que el gran evento fisiopatológico del Parkinson en la destrucción de las vías dopaminergicas tanto las que iban a D1 como las que iban a D2 y el balance final es que el freno quedó liberado liberado ¿ya? ese es el balance entonces para resumir si yo les digo la corteza cuando manda la señal manda la señal por igual 1 a los 2 ¿no es cierto? freno D1 o D2 D1 o D2 pero la dopamina se encarga de desbalancear todo ¿hacia dónde? hacia D1 y frena al D2 y la dopamina es como que acelera esa es su función ¿ya? cuando esto falla simplemente dejas de acelerar y este de acá empieza a predominar ¿qué otro evento fisiopatológico tienes que ver acá? el subtalámico el subtalámico de Luis al no tener ya la inhibición del pálido externo este subtalámico solito trabaja es autónomo es autónomo por eso en la primera vuelta le hice el ejemplo si por ejemplo el tálamo es el ejecutivo el subtálamo es el legislativo son autónomos así que si nadie lo inhibe al legislativo ¿qué pasaba cuando estaban con toda la pata en alto los fujimoristas? cambiaban ministros tumbaban gabinetes impichaban a los presidentes estaban con el poder nadie los tocaba ¿correcto? ahora que ya tienen todo encima ya no puede o sea es un balance es un balance del poder el cerebro hace lo mismo hace un balance de poder entre el tálamo y el subtalámico así que si nadie lo inhibe al subtálamo se vuelve un tirano y empieza a ser hipoquinesia ¿ya? así es como deben acordarse para cuando vengan las preguntas de farmacología fisiopatología o cuando quieras andar en Parkinson ¿ya? la única que ha venido así hay dos súper fáciles ¿qué ocurre en el Parkinson? se destruye la sustancia negra punto la otra pregunta ¿qué ocurre cuando se infarte el subtalámico? si el subtalámico inhibía da hiperquinesia cuando se infarte el subtalámico ayer vimos da hemibalismo contralateral contralateral y la última pregunta ¿cuáles son los fármacos que dan Parkinsonismo los bloqueantes de la vía D2 ese es de farmacología ¿ya está? muy bien entonces espero como eso que quede claro la parte fisiopatológica que es la más difícil porque la parte clínica es súper fácil ¿cuál es la triada de cualquier Parkinsonismo? temblor de reposo rigidez en rueda dentada no parálisis hay parálisis flácida parálisis espástica ¿acá qué hay? rigidez 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 en rueda dentada y la bradyquinesia temblor de reposo rigidez en rueda dentada y bradyquinesia ¿cuál es el síntoma inicial? el temblor ¿cuál es el síntoma más discapacitante? la bradyquinesia ya está recuerden por favor los trastornos del Parkinsonismo pueden ser idiopáticos o secundarios ¿cuál es el idiopático más frecuente? la enfermedad de Parkinson el P ¿y cuál es el secundario más frecuente? por fármacos antidopaminérgicos antidopaminérgicos si les preguntaran en general ¿cuál es el Parkinsonismo más frecuente? el secundario pues por fármacos ¿no? ¿y cuál es el fármaco que más usan? ¿o qué más puede dar este Parkinsonismo? la metocropramida porque se usa en todo lado para los vómitos las náuseas muy bien solamente para repasar existen otras enfermedades como la atrofia multisistémica AMS atrofia multisistémica parálisis supranuclear progresiva PSP parálisis supranuclear progresiva degeneración córtico-basal DSV degeneración córtico-basal enfermedad de Huntington enfermedad de Alzheimer demencia cuerpos de Lewy y otros esto vamos a ver esto vamos a ver después en una hojita aparte vamos a explicar un poquito de demencias Alzheimer Huntington y Lewy eso en una hojita aparte todavía no por ahora nos vamos a focar aquí a Parkinson ¿ya? acá está Parkinson es el más preguntado de lejos es idiopático no lo olviden se asocia a la edad a ancianos sobre todo mayores a 75 años 75 años muy bien pregunta del examen creo que hasta aburrirnos bueno degeneración de las neuronas de la sustancia negra PARS compacta esta de acá ¿ya? esta de la PARS compacta perdón ¿qué neurotransmisor baja? la dopamina por ende el movimiento se compromete pero no vayan a pensar que solo se degenera la sustancia negra chicos no solo se degenera la sustancia negra miren este dibujo de acá en la enfermedad de Parkinson se degenera todo desde acá desde los núcleos vulvares parasimpáticos pontinos dorsal del rafel locus ceruleus sustancia negra va subiendo límbico corteza la degeneración del Parkinson es desde abajo hasta la corteza que la clínica miren que la clínica aparezca acá cuando se lesiona la sustancia negra esa es una cosa pero antes de eso muchos años atrás el paciente ya tenía lesión del parasimpático así que muchos años antes de que aparezca el Parkinson aparecen disautonomías del parasimpático ¿ya? por lesión del motor del 10 ¿correcto? luego sube 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 y el Parkinson termina con lesión de corteza como si fuera un Alzheimer como si fuera un Alzheimer ¿ya? explicado baja noradrenalina baja serotonina a ver yo te pregunto ¿qué pasa cuando la noradrenalina y la serotonina bajan? ¿qué nos da en psiquiatría eso? depresión por eso los pacientes con Parkinson tienen depresión mayor asociada bien y nuestro sistema nervioso en compensación aumenta la acetilcolina esto es una compensación compensación bien pregunta de examen cuando se deteriora la neurona aparecen estos famosos cuerpos de Lewy los cuerpos de Lewy son inclusiones neurológicas típicas del Parkinson ¿qué nos da en psiquiatría finalmente si al paciente le falta dopamina doctor le falta dopamina que fácil hay que darle dopamina pues a ver dale dopamina a un paciente ¿qué crees que va a pasar si toma dopamina? vomita náuseas diarrea porque ¿dónde hay receptores dopaminérgicos? en todo el cuerpo sobre todo en el tracto gastrointestinal fuera del cerebro entonces es absurdo darle dopamina no se puede entonces pensaron hay que darle uno que esté antes de la dopamina pues dopa la dopa no va a activar la clínica gastrointestinal tan intensamente le damos dopa a ver dale dopa le das dopa no pasa la barra rematoencefálica le das dopa se metaboliza rápidamente en la sangre ¿qué inventaron? la levodopa ya está la levodopa tiene una mejor distribución atraviesa mejor la barra rematoencefálica resiste más el metabolismo periférico pero aún así dándole levodopa terminaba muy poco en el cerebro ¿dónde se iba todo el fármaco? se destruye en la sangre así que ¿qué hay que aumentar la levodopa? la dopa de carboxilasa o el inhibidor de dopa de carboxilasa la carbidopa por eso la pregunta examen repetida de primera línea en el Parkinson es levodopa con carbidopa es el mejor tratamiento es el mejor tratamiento solo que tiene un gran problema ¿cuál es? a los 5 años aparecen unos rams bien molestos ¿cuáles son esos? el síndrome de wearing off y el síndrome de on off el síndrome de wearing off ¿no? que sería la traducción de fin de dosis y el síndrome de on off que la traducción sería que se prende y se apaga el viejito pues ¿no? pues cuando toma su levodopa carbidopa y está acabando su dosis se va apagando el viejito como un robotito que se le acaba la pila ¿no es cierto? ese es el síndrome de wearing off de fin de dosis está normal el viejito y se empieza a lentear y después aparece el síndrome de on off ese es peor toma la droga y está hiperquinético luego de un rato se vuelve hipoquinético o sea ya se vuelve como una marioneta ¿ya? porque el cerebro como se darán cuenta no es de un solo neurotransmisor ¿no? no puedes tomar una pastilla y se arregló el mundo ¿no? entonces lamentablemente los pacientes con Parkinson en 15 años fallecen es irreversible progresivo y se muere lo que hace el neurólogo prudente es esperar el inicio de la levodopa cuando realmente los síntomas ya son muy intensos porque sabe que en 5 años la misma levodopa le va a traer problemas al paciente ¿ya? hay algunos fármacos adicionales inhibidores de la CON anticolinérgicos estos ya no se usan triaxifenidil y periden puedes dar inhibidores de la MAO bueno en verdad esto tiene toda una teoría compleja pero eso ya es manejo detallado lo que nos han preguntado es levodopa con inhibidores de la dopa de carbóxil si te preguntan manejo quirúrgico tienes que lesionar o ablacionar las vías del subtalámico de Lewis porque es el que está trayendo los problemas los problemas muy bien y aprovechamos un poquito esta foto siempre les digo la dopa y la dopamina y la noradrenalina y la adrenalina todos son derivados de la tirosina mientras que la serotonina es derivado ¿de quién? del triptófano esa es pregunta básica el triptófano serotonina y las aminas estimulantes dopa noradrenalina vienen de la tirosina vengan acá la dopamina se forma en la sustancia negra correcto ¿dónde se forma la noradrenalina en el cerebro? en el locus ceruleus en el locus ceruleus y finalmente esta noradrenalina solamente en la médula adrenal se puede formar adrenalina ¿cuál es este proceso final? la metilación fija esta metilación que ves acá solo es posible en la médula adrenal por las células cromafí mira acá acá dice NH3 ¿no? y acá NHCH3 ¿qué ha pasado acá? un metilo entrado este metilo lo transforma en adrenalina doctor ¿y eso es importante? claro como que Goku pasa de SAI 1 a SAI 2 ¿es importante o no? ese metilo ese metilo le da una resistencia metabólica y le da una afinidad por el alfa 1 entonces la adrenalina tiene una mejor acción vasopresora claro que es más cardiotóxico pero nos puede salvar la vida en cambio la noradrenalina no ¿ya? entonces la adrenalina es mucho más potente pero más cardiotóxica por ese metilo que tiene ¿ya? demora mucho más en metabolizarse y por eso los sociólogos usan adrenalina cuando hay shocks ¿no es cierto? periféricos shocks sépticos todos distributivos y usan noradrenalina cuando hay problemas cardíacos ¿no es cierto? cuando tú quieres estimular al corazón prefieres la noradrenalina que la adrenalina porque eso le hace daño al corazón es muchísimo más cara la noradrenalina que la adrenalina ¿ya? esa es la diferencia de estos dos neurotransmisores muy bien con eso hemos terminado el repaso de disquiencias ahora como les dije vamos a hablar rapidito de Alzheimer Huntington es un pequeño repaso nada más porque en verdad las preguntas son bien sencillas bien bien fácil entonces vamos a hablar de las demencias pendientes demencias pendientes una comparación entre Alzheimer Alzheimer Huntington Huntington demencia demencia cuerpos de Lewy demencia cuerpos de Lewy ¿ya? y bueno y por si acá hay una pregunta nomás en todo el banco Krusfeld-Jakob Krusfeld-Jakob entonces una comparación breve entre Alzheimer Huntington Lewy y Krusfeld-Jakob Alzheimer es típico de mujeres de mayores de 65 años ancianas ¿correcto? asociadas al gen APOE4 APOE4 ¿ya? factores de riesgo el Huntington es una enfermedad de herencia autosómica dominante por repetición de los tripletes K ¿no es cierto? K así que de todas maneras tiene que haber un componente familiar acá en el Perú te pueden preguntar que viene de Chincha o de algún lugar del sur de Lima que es un clúster donde hay bastante paciente con Huntington ¿ya? lo que se reproduce o produce es el gen de la Huntington que empieza a acumular acumularse en las células y termina degenerando gran parte del cerebro muy bien la demencia cuerpos de Lewy es un paciente sobre todo varón pero joven de edad media puede estar entre 40 50 años joven me refiero no del maíz no me refiero joven del maíz pero que no es un anciano entonces es un paciente de edad media joven 40 a 50 para los neurólogos y la cruz del Jaco puede ocurrir a cualquier edad eso no interesa eso no interesa ¿ya? porque se asocia entre otros a los priones la enfermedad por priones eso va a depender de en qué momento aparezca entonces por ahí la edad no nos va a ayudar pero en Alzheimer si es clave la edad es clave la edad en Huntington es clave la herencia autosómica y en Lewy recuerden que es más joven que el Alzheimer ¿ya? muy bien ¿cuál es el dato fisiopatológico en el Alzheimer? también es pregunta los ovillos neurofibrilares ovillo neurofibrilar en la neurona adentro y afuera que aparece las placas beta-amiloide los dos datos fisiopatológicos son el ovillo neurofibrilar en el soma y las placas beta-amiloide fuera de las dentritas y de la terminal axonal ahí están las placas beta-amiloide ¿no está? en la enfermedad de Huntington lo que hay es una degeneración del caudado el caudado degenera degenera ¿ya? y hay un aumento del tamaño de los ventrículos de los ventrículos ¿ya? en cambio en el Alzheimer volviendo acá como la degeneración es global entonces hay una atrofia cortical hay una atrofia de toda la corteza atrofia cortical ¿ya? en la demencia cuerpos de Lewy hay como su nombre lo indica en las neuronas ¿cierto? se acumula las inclusiones de Lewy las inclusiones de Lewy ¿ya? tanto en la corteza como en los ganglios basales en la corteza como en los ganglios basales y en la enfermedad de Krusfeld-Jakob hay la famosa encefalopatía espongiforme 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 ¿ya? muy bien entonces en Alzheimer ovillo neurofibrilar placa beta-amiloide atrofia cortical en Huntington se destruye el caudado hay aumento de ventrículos en Lewy se acumulan inclusiones de Lewy en corteza y ganglios basales incluso en Yakob una encefalopatía espongiforme entonces en la clínica que obviamente es un resumen lo que manda en el Alzheimer es la disminución de la acetilcolina conlleva problemas de memoria estos a problemas de aprendizaje de aprendizaje y finalmente a problemas del lenguaje memoria aprendizaje lenguaje esa es la lógica en el Alzheimer y por ende el tratamiento será con fármacos que aumenten la acetilcolina ¿cómo son estos fármacos? los inhibidores del acetil colinesteras ¿correcto? el más usado en este caso la ribastigmina la ribastigmina el donapesilo el donapesilo y para casos terminales la memantina memantina ribastigmina donapesilo memantina en el caso del Alzheimer ¿ya? bien en el caso de Huntington no hay nada que hacer es una enfermedad progresiva pero miren la clínica es la famosa Corea todo paciente con Corea más demencia más componente familiar más edad joven eso es Huntington un paciente que hace Corea de Huntington eso es una hiperquinesia por la lesión del caudado con demencia a corta edad y antecedente familiar ese es Huntington ¿ya? el manejo es sintomático de la Corea nada más igual es progresivo no se olviden el capítulo de House pues ¿no? cuando la doctorita se entera que tiene Huntington y sale de la serie pues hay que se va a morir ¿no? ¿no? si hay que se va a morir renuncia porque ya pues se va con su flaco muy bien Huntington la demencia cuerpos de Lewin es una patología mixta donde combinas clínica del Alzheimer la demencia con Parkinson combinas los dos combinas Alzheimer con Parkinson al mismo tiempo cuando combinas Alzheimer con Parkinson al mismo tiempo entonces tenemos la demencia cuerpos de Lewin la demencia cuerpos de Lewin la demencia cuerpos de Lewin ¿ya? estos van con depresión depresión mayor severa que lleva al suicidio al suicidio depresión mayor con suicidio ¿ya? es importante algún datito también crítico o te podrían poner ¿no? estos pacientes tienen caídas se caen ¿ya? tienen problemas del balance caídas espotáneas caídas se caen esa es una forma como pueden venir a una pregunta como un dato anómalo ¿saben quién se murió probablemente de cuerpos de Lewin? Robin Williams ¿no es cierto? era joven no tenía la edad para hacer un Parkinson pero tenía clínica de Parkinson y se mató ¿no? parece que tenía una demencia cuerpos de Lewin ¿ya? la enfermedad de Lewin tiene una demencia fluctuante eso también es un buen dato mientras que el Alzheimer ¿cómo es su demencia? progresiva inexorable en la de Lewin es fluctuante fluctuante ¿ya? y en el cruz cruz del jaco tienes un paciente que muy rápido muy rápido en pocos meses hace una demencia una demencia que se lleva al paciente en pocos meses con mioclonías con mioclonías eso puede ser un cruz del jaco ¿ya? ¿no han visto la película de Will Smith cuando es anatomopatólogo ¿no? con Cushion se da cuenta de que los que juegan reales es por el día de poder llamar a los otros los que juegan en el fútbol americano se golpean tanto la cabeza que empiezan a hacer un daño de un tipo de encefalopatía es poco informe ¿ya? es la demencia pugilística en poco tiempo ¡uh! empiezan a deteriorarse a deteriorarse en pocos meses el paciente es irreconocible y termina suicidándose o se muere infectado aspirado lo que fuera entonces eso es un tipo de degeneración espongiforme en ese caso por golpes pugilística en este caso por priones cruzfariaco ¿está bien? rápidamente se lleva todo el cerebro esa es la clínica de estos pacientes muy bien entonces ahí tenemos el resumen de las demencias bien superficial como les digo porque las preguntas son escasas en Alzheimer hay dos casos clínicos por ahí en Enam un par más Huntington hay un caso clínico Lewin no tiene prácticamente preguntas incluso el yaco si tiene por ahí una preguntita de prentesis inclusive creo que les puse prentesis muy bien